Les invitamos a visitar Artesanía 2000 en la calle 50 número 4952, donde además de las hermosas artesanías propias de nuestra cultura, también podrá encontrar artículos religiosos, pinturas y todo para armar su pesebre. Para el manejo de sus energías les ofrecemos una amplia gama en velones, jabones, esencias, baños, riegos, saumerios, cuarsos espirituales y muchos productos de excelente calidad a los mejores precios. El comercio sevillano tiene todo lo que usted puede necesitar en cualquier época del año, por lo que no hay que irse a otras ciudades a hacer sus compras. Venga a Artesanía 2000 y permítanos atenderle con amabilidad.